Nuestras noticias Ahorita nos dieron un programa de pollitos, son 20 pollitos que nos han apoyado. Fue el beneficio para nosotros de estos pollitos para criarlos y hacerlos grandes para el sustento de nuestros hijos. Y esos huevitos los alimentamos con nuestros hijos para ir a la escuela. A dos sacos de alimentos nos dieron, también las vitaminas nos dieron todo. Vivimos agradecidos del gobernador y estos pollitos los vamos a seguir creciendo y creciendo, produciendo más. Después nosotros lo estamos viendo que está llegando en el lugar destinado los apoyos. Y este gobierno ha sentido la necesidad de los compañeros. Con estos pollitos salimos adelante. Estoy muy feliz con mi pollito.